Hola papá, por aquí, pedales ediciones, aquí andamos haciendo pequeños tutoriales, ya se las bajaron conmigo, acá anda el, el este loca, esta pinche vieja loca del, del torre, la torrenta pues, acá andamos haciendo tutoriales, bueno, acá está mi chiloca, está con su rabotada, bueno, bueno, seguimos con tutoriales, este, me están pidiendo que como se hacen las leds, las leds, luces leds, los nuros, ahí se las pelaron, porque ahí sí, no sé, bueno, pero las luces leds se hacen así, una copia va, agarra una copia va, ya que los van así, miren el puntito azul, el puntito azul, es el, es la luz, el foco, o sea, es el puntito, es la luz, bueno, le damos para abajito, ahí hace otra luz, otro para abajo, y hace otra luz, vamos por acá, aquí hace otra luz, acá también hay otra luz, otra, y así se van, así se van todos los tutoriales, todos los tutoriales se los llevan, cachado el bajo, calmadito, eso se los llevan, bueno, esto lo estoy haciendo así fácil, eso es lo más es para que ustedes aprendan un poquito, este, ahí no más, ahí para que sepan un poquito más de los, del simolder y todo ese tipo de coches, bueno, pues, ahí está cachado el dato, compas, ya saben que, estos tutoriales son un poquito, dicen chiquitos, dicen chiquitos, pero picosos, bueno, pues, ahí está, ahí está, un saludito al charrito, del foro tía, y ahí para el monaguillo, para el monaguillo MZ, ese MZ, porque es de los Z, ese cabrón, sale pues, pues, ahí está un montón de cachado el dato, loco, bueno, lo hacemos a la vuelta y ya se la saben en la comenta de siempre, para el que no le gusta el video, que va a enseñar toda su puta madre, ahí estamos, 4 horas,